vamos 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 la intro esa la intro sona y comenzamos haciendo mas dale con las palmas 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 y se ocho y se van a y se van a y se van a y se van y se 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 Es lo que será ¡Azú! 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 ¡Zek, balzamos! ¡Azú! ¡Y dices que nos vías empezamos! ¡Sí! En las sillas san, en las inglesas, no ha les damos la canta, ¡Vamos a cantar! ¡Azú! ¡Vamos a cantar! ¡Azú! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar y con el escase! ¡Woo! ¡Illuminará! ¡Illuminará la banda! Iluminará, 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 iluminará y se acercará. A bailar, a bailar, sí. Sí, sí. Todo lo único. Todo lo mismo. ¡H Perdón! Sí, sí! Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!